Continuamos con más información en esta mañana de la radio, el viernes casi sobre el cierre de nuestro programa recibíamos un mensaje con las imágenes de lo que fue la destrucción de una vivienda en nuestra ciudad, el derrumbe del techo y la desesperación de la familia pidiendo ayuda. Durante el fin de semana estuvimos en contacto con Yamila, que es la persona que vive en este lugar, distintas situaciones que estuvieron atravesando, en principio estar con bomberos, que les recomendaran irse del lugar y finalmente hay buenas noticias, más allá de que en principio se había negado cualquier tipo de ayuda. Hoy la información es buena y vamos a compartir toda esta situación con Yamila, que ya está en línea. Yami, buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, Andrea. ¿Cómo andás? Muy bien. Yamila, bueno, contanos cómo fue que empezó toda esta situación, toda esta pesadilla que te tocó vivir este fin de semana. Bueno, empezó todo en el día jueves a la mañana o viernes, no me acuerdo bien. Viernes a la mañana. El viernes a la mañana, estábamos, bueno, acostados y de golpe se cae toda la loza, se derrumbó todo, corre peligro de que se caiga el segundo piso, vivi, cocina y comedor también. Bueno, y entré en desesperación porque yo tengo hijos, chicos, estuve apoyada con mi familia, amistad. Bueno, fue el canal, bueno, fue el canal, el diario, no tenía respuesta de nada hasta que hoy, gracias a Dios, me atendió el intendente Pablo Javier Zurro en su despacho, en el cual tuve excelente noticia de parte de él y compromiso también de parte de él en ayudarme con el tema de mi casa, que pone todo a disposición para recuperar mi vivienda, ya que estoy viviendo en la parte del garaje con mis nenes. Y bueno, y también aparte de eso, la posibilidad de un trabajo, ya que me encuentro sin trabajo, todo eso es lo que estuve hablando con el intendente y estoy totalmente agradecida de la atención que tuvo él conmigo y con la gente que me acompañó. Bueno, decirte eso, que más allá de los comentarios, que la gente no sabe realmente cómo es el tema, pero decir públicamente que el intendente en mi caso tuve la mejor respuesta y el compromiso de él hacia mi persona me garantizó de que voy a tener mi vivienda como la tenía antes y también un trabajo. Bien. El tema surgió que el fin de semana, cuando estuvieron los efectivos del cuerpo de bomberos si detectaron que la casa estaba en riesgo de derrumbe, ¿se te había informado de que no te iban a poder ayudar desde la municipalidad? Sí. El cuerpo de bomberos lo llamé yo por el tema de que se estaban cayendo parte de la casa y bueno, uno de los bomberos llama a servicio donde está el corralón municipal y le dijeron que ellos no se podían acercar a mi casa y que no iban a ir. Esa es la respuesta que tuvieron los bomberos voluntarios de acá de Pehojo. Entonces, hoy me levanto temprano y me dirijo directamente al despacho del intendente. Bien. Ahí cambió, digamos, la respuesta. Sí, sí, gracias a Dios, sí. La verdad que el señor intendente se comprometió también a venir a mi casa a ver cómo está. Va a mandar gente y bueno, va a acomodar lo que es mi vivienda para poder vivir dignamente, tener mi techo nuevamente. Porque ahora estamos en un garage, durmiendo en el piso. Tengo a mi hijo de cinco años y medio, mi nena de doce, mi otra hija de dieciocho y mi hijo de veinte. El mayor no vive conmigo, pero no podemos vivir así. Claro. Y bueno, perdí todas las cosas materiales, perdí un montón de cosas materiales que están todas abajo de los escombros. Y bueno, y el peligro que corre de que se caiga el segundo piso y lo que es el comedor no sirve nada, se cayó todo completo, que son las imágenes que te mandé. Y bueno, el living también está a punto de caerse y lo que es la cocina y la parte del segundo piso. La casa completa. Claro. Decíamos y recordábamos en algún momento y por otra cuestión, habíamos hablado de que la vivienda tenía ya inconvenientes, tenía algunas filtraciones. Ya habías hablado de los problemas que tenía la casa. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo había solicitado acá al asistente de la salita, bueno, por problemas que ya es de público conocimiento de mi pareja. Que me habían tapado la loza, ahí es donde se filtró un montón de agua, cuando fue que estuvo una semana lloviendo, que llovió más de 100 milímetros. Bueno, yo ahí acerqué los papeles y todo al municipio, pero bueno, no llegaron a tiempo a poder ayudarme. Y pasó la desgracia esta, gracias a Dios que no se cobró ninguna vida de mis hijos ni mía. Que puedo contarles, puedo contar mi historia. Yamila, decías, ahora están hasta que haya una solución viviendo en un garage y con lo que les quedó. Sí, con lo poco que me quedó, con lo poco que me quedó, porque perdí televisores, perdí todo lo que uno tiene en una casa. Perdí un montón de cosas que están todas bajo el escombro y otras cosas que tiramos. ¿Qué es lo que hoy necesitas con más urgencia? ¿Con qué puede ayudarte la gente mientras el municipio hace la tarea de recuperar la vivienda? Y yo lo que necesito en realidad es, bueno, ya tengo la palabra del señor Intendente, de que él se va a hacer cargo de lo que es mi vivienda, en el cual le agradezco y le agradecí personalmente a él. La verdad que tuve una conversación muy grata y muy favorable con el Intendente y lo que estoy necesitando es, bueno, las cosas que perdí, muebles, televisor, bueno, la cocina y eso está salvada, la heladera también, pero después, bueno, perdí cosas materiales. Lo que estoy necesitando sería, no sé qué es lo que me va a dar el municipio. Claro. Por eso. Pero en la urgencia y mientras el municipio te ayuda, porque digo, no van a poder construir la casa de hoy para mañana y seguramente en el mientras tanto. Va a llevar tiempo. Claro. Sí. Tal vez haya algo que estés necesitando o con lo que te quedó, digamos, hoy se pueden arreglar hasta que puedan recuperar la vivienda. Y no, yo lo que necesito es cama, necesito algún televisor para que los nenes míos miren más por el chiquito, que puede mirar tele. Aparte de, bueno, perdí sillones, perdí mesas, sillas. Bueno, perdí un montón de cosas, Andrea. ¿En qué lugar estás viviendo hoy con tu familia? Yo vivo en la misma casa, pero en el garage. Bien. ¿Y la dirección cuál es? Pero no podemos andar en el patio, no podemos estar en el patio, porque eso se cayó anoche mismo, se cayó a otra parte. No, no, no podemos andar en el patio, no tenemos que estar en el garage, nada más ahí. Sí, de ahí no nos podemos mover, porque si salimos se cae eso en cualquier momento. ¿Cuál es la dirección donde están hoy? Yo vivo en Alte, es 1470. Bien. Por si alguien quiere acercarse y ver qué necesitan. Sí, también dejo mi número de teléfono, que es 2396-5761-38. Bien. Quien quiera colaborar, bueno, se lo agradecería a la gente. Y nada, estoy agradecida y me vine muy contenta con las palabras del señor Intendente, porque hay mucha gente que por ahí lo criticaron, en muchos comentarios, pero nadie sabía que yo no había estado con el Intendente recién, hoy me entrevisté. Claro. Y gracias a Dios, el Intendente, bueno, me dio su palabra y yo creo en su palabra, tanto como que me va a arreglar mi casa y tanto como el trabajo que me va a dar también, que soy mamá sola, no tengo trabajo. Bueno, mucha gente conoce mi caso, gracias a, bueno, a que siempre salí en Radio Mágica y, bueno, y en todos lados. Me caso por violencia de género. Soy conocida. Yamila, bueno, nos alegra que hayas tenido respuesta, que puedas empezar a trabajar y que además el municipio pueda reconstruir tu vivienda para que puedas vivir tranquila con tus hijos. Te agradecemos muchísimo por estos minutos. No, gracias a vos, Andrea, como siempre, y agradecerle otra vez al Intendente. Y nada, que, bueno, nunca hay que perder la esperanza de eso, digo. Y quien quiera colaborar, ya dejé mi número de teléfono y las donaciones, todo, serán bien recibidas. Bien. Muchísimas gracias, que tengas buen día. No, gracias a vos, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Yamila es vecina de nuestra ciudad. El fin de semana, el viernes, cayó su casa, se derrumbó parte de la casa, gran parte de la casa. Allí perdieron varias cosas, varios muebles, varias pertenencias, pero fundamentalmente el lugar donde vivir. Hoy están en un garage, pero la respuesta y el compromiso del Intendente es no solamente darle un trabajo para que tenga esa oportunidad, es una mamá de cuatro hijos sola, sino que también el municipio le construirá, le reconstruirá su vivienda.